Los San Francisco 49ers están lejos de lo que mostraron la temporada pasada cuando arribaron a la instancia del Super Bowl y el Sunday Night Football contra los Ángeles Rams es un duelo de total trascendencia si no quieren perder la posibilidad de seguir en la lucha por un puesto en los playoffs. Y bajo este panorama lo más preocupante es la última actuación de Jimmy Garoppolo en contra de los Miami Dolphins, blanco de críticas tras un regreso para el olvido, completando 7 de 17 intentos para 77 yardas con 2 intercepciones. El coreback se perdió solamente 2 partidos por un esguince en el tobillo, pero definitivamente no estaba al 100% para su regreso a los emparrillados. Es por ello que Kyle Shanahan espera su pronta recuperación para un calendario que comenzará a complicarse. La pregunta es si Jimmy G podrá mejorar y hacer valer su contrato de 137 millones, porque si no es así, los New England Patriots serán recordados como los grandes ganadores de un intercambio que tuvo lugar en octubre de 2017.